Nuevas mascotas, bailes y skins. Esto es todo lo que llega a la nueva temporada de Minecraft Dungeons. ¡Ya llegó el nuevo pase de aventura! 50 nuevos niveles con recompensas llegan a Minecraft Dungeons. Desde nuevas skins que te van a hacer parecer un arbusto con piernas, hasta bailes que harán que seas la envidia de tus amigos. 50 recompensas nuevas te esperan en el pase de aventura Noche Luminosa. No terminé mi pase de aventura de la temporada 1. Y si aún no terminas el primer pase de aventura de Minecraft Dungeons, tranquilo, respira. Todavía puedes continuar tu pase anterior donde lo dejaste, así que tómate tu tiempo para terminarlo y desbloquear a la cabra bebé oscura. Porque, ¿quién no quiere a la cabra bebé oscura? Y si lo que buscas es un nuevo desafío, te tenemos buenas noticias. Buscas un reto, peleas interminables, recompensas únicas, tenemos lo indicado para ti en la nueva versión de la torre. Así que si ya dominaste los 30 pisos y crees que la conoces al derecho y al revés, piénsatelo de nuevo porque han llegado algunos cambios, sorpresas y misterios. Y si aún no dominas los 30 pisos, entra ahí y vence esos creepers. ¿Te sobran ítems? No hay mejor sentimiento que ver tu inventario ordenado. Y ahora tienes un cofre que te pueda ayudar con esto. Solamente tienes que ir a la zona común en el juego. A un lado del vendedor vas a poder ver este nuevo cofre infinito, donde vas a poder poner todos los ítems que quieras guardar para usar en futuras misiones. Respira profundamente y repite después de nosotros. Un inventario organizado es algo sano. Nuevas mascotas. Sabemos que el mejor amigo del hombre es el perro, pero en Minecraft es el nuevo ajolote. Véanlo todo tierno, todo bonito y hay en varios colores. Aunque si lo tuyo es más las mascotas con tres ojos, te presentamos a la ministrosidad. Toda la ternura del mundo mezclada con la monstruosidad en este pequeñín. Vean a la ministrosidad, toda pequeña, toda bonita, que no hace nada mientras las hordas de enemigos te atacan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!